Bueno, he dado una vuelta estúpida, pero... Bueno, bueno, pero... Todos te perdonamos, GhostLuck. Entonces, no hay sótano, ¿no? Digamos que no. Lo hay, pero digamos que no, ¿vale? Venga, vamos al sótano. ¿No hay? ¿Ves? Ya está. Ya me quedo yo tranquila. No, pero es que yo creo que con el ascensor después, cuando lo activemos, sí que se puede. ¿El ascensor lo activamos o eso era otro juego? Debería dejar la droga, ¿verdad? Sí. Sí. El 1 hay que activar el ascensor. Se lo sospechaba. Sí. Cuidado con el bucaque de enfermeras. Voy a intentar matarlas, ¿vale? Como quieras. Pero no mates a María. Bueno. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3... Oye, ¿con 3 balas de las cajas? No, no, porque es que estas que ya le había dado antes. Ah, vale, vale, vale. Dios. ¿Con qué vamos a matar al jefe que viene ahora? Con insultos o algo, ¿no? Con insultos. Ajá. Oye, esto no lo habíamos visto, ¿no? No, esto es nuevo, claro. Aquí no habíamos venido nunca. Pues alguien ha hablado del vestuario femenino antes. ¿Ah, sí? Hay algo en el bolsillo de la bata blanca de laboratorio. Bueno, ya no es muy blanca, ¿eh? Ya de la sale. Sí, ya no... Es una bata de laboratorio y no hay nada especialmente interesante, excepto la llave que acabamos de coger. Ja, 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 ja. ¿Y ahí qué hay, Hosslock? ¿Qué hay encima de esa mesa? Un póster porno. No, además. Ah. Aquí hay una revista. Ahora mismo eso no me sirve para nada. James, la diversión forma parte del desarrollo de una persona. El hermano no se abre. Ja, ja, ja. Ajá. Seguro que encima de la mesa no estaba la escopeta. ¿Por qué? ¿Cómo que la escopeta? Eso de ahí encima no es nada, ¿verdad? Al lado de la revista a la derecha eso no es nada, ¿verdad? Tú ves ahí una cosa con una pirindola roja, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Pero por qué va hasta aquí la escopeta? Porque habían dicho por ahí que la escopeta estaba en el vestuario de chicas. ¡Pero no hagáis spoilers! La otra habitación no la has visto. ¿Esta? Sí. No, la siguiente. Esa. Esa no la has visto. Pero no hagas spoilers. De verdad, no se puede hacer spoilers. Que está en contra de las reglas. Va a venir la policía y nos va a coger a todos. Madre mía, ¿eh? De verdad, ¿eh? Van en contra de las reglas del chat. ¿Eso qué es? Un osito de pelucho. ¡Un osito! A James le gustan los ositos. ¿Qué pasa? Solo me puse a mí. ¿Estás bien? Sí. Hepatitis. Aguja torcida. Sí, seguimos en directo, Sora Joslo está rey fría Me estáis matando con los spoilers Cada vez que hacéis un spoiler Un Joslo muere No A mí no gusta ni Joslo Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa Vamos a terminar de explorar esto Y vamos a bajar a guardar partidas Me parece bien, porque otra vez repetirlo No me parece correcto Es que además nos ha salido súper bien la parte esa de las enfermeras Sí, tío No has gastado demasiadas balas y... Estos no te merecen demasiado la pena Vale ¿Y si bajas a guardar la partida ya? Vale ¿Era eso tú? ¡Oh, cómo corre! ¡Cómo corre! ¡Oh, Dios mío! Bueno, solo he gastado dos balas, creo Sí, sí, solo he gastado dos balas Apenas nada Tres Eso no me lo puedo perdonar nunca, eh Nunca, nunca Es que esas no merecen la pena Es que básicamente gastabas un cargador Vete por la derecha, hijo Sí, señor No, era esa, era esa Te la has pasado, ¿no? ¿O era esa? Nada ¿Está, no? No, no, no me oigas Coslock Yo estoy demasiado cansada Vale Bueno, estamos haciendo muchos guardados incrementales Si vemos en algún momento que no tenemos suficiente munición para el jefe Podemos volver atrás Exactamente Vale, vamos a buscar el examen room Que teníamos la llave Taca, 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 taca Examination room Oh, qué bien Ajá No me gusta la música Preocupating La parte de cristal de destante está abierta ¿Qué es este archivo? No hay nada útil Pues no era que te había llamado la atención un archivo Eso te voy a decir yo Te mataría aquí mismo Nadie sabría nada, puta Oye, ¿y en la mesa esos papeles no eran nada? Eh, espérate Hasta luego, David Hasta luego, David Sierra ¿Qué papeles? ¿Esto? Ah, ya los he mirado Ah, vale El registro médico sobre la mesa nada particularmente interesante Eh, hombre, se la suda todo Se la suda todo, eh Pues no importa Mira para allá Pero no sé si le está mirando las tetas amarillas o que quiere algo Sí, le está mirando las tetas amarillas ¿Sí, verdad? Sí James, briboncete Que vas a coger el sida y la gonorrea y la tuberculosis y todo Oh, yeah El número pin este mes es T El mes pasado era X y antes fue Z Pero, ¿qué hará el próximo mes? Es todo lo que pueden expresar con cuatro números En fin ¿Es realmente necesario que la puerta del ala de pacientes cambie de combinación tan a menudo? T ¿Vale? Ajá 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 Cuatro números Pues yo creo que ya sé cuál es Yo creo que hay que pulsar los botones Para que forme una T Exactamente Y son cuatro Sí, sí, sí Porque no hay nada Ahora está abierto ¿Y dónde estamos? Ajá Que lo hemos comunicado todo ¿Y examen room one? ¿No entramos? Es que estaba cerrado Toda esta planta estaba cerrada No me lo creo Sí, toda esta planta estaba cerrada I don't believe this ¿Por qué vuelves a entrar en el gemo city? Porque creo que me dejo una puerta ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Chan, chan! Pues ya no Pues ya no Bueno, pues vamos a guardar partida, ¿no? Eso Te voy a decir Prefiero ir otra vez a guardar partida Antes que vuelva a repetirlo todo Ya, pues guarda partida Y... ¿Y ahora dónde vamos, Coslock? A meter los códigos ¿Y eso dónde era? Depende No sé si hace ahora el... La vueltecita de recoger la munición Ah Pues no sé ¿Tú qué dices? ¿Limpiamos aquella parte Y recogemos todas las municiones Y la llave y todo? Es verdad La llave de la pusleazil Y no vaya a ser que la necesitemos ahora, ¿no? Claro, es que ese es el rollo Es verdad Tienes razón Pues entonces ahora habría que hacer lo de... ¡Ugh! Oye, y sobreescribe encima Claro, claro Tío Me estás empezando a poner nervioso, ¿eh? Ay, es que es muy selecto Muy selecto, ¿no? Es un hombre exquisito Sí, sí, sí Ay, Dios mío Ay, mamacita Te diría que me dejaras el mando un ratito Para que descansaras Pero es que no creo que pueda pasarme Esa segunda planta yo sola Es que necesitamos Basili Power Basili Power, sí, señor Sí, sí, sí The power of Basili compels you Me odio esta fase La fase del hospital No me gusta nada, tío La verdad que... Y es una de las más características Pero... Sí, sí A mí la que me la ha dado hospital Me gusta bastante Pero... Tío, lo pasé tan mal En el primero Cuando hicimos el directo pasado El hospital fue larguísimo, tío Fue que tuvimos que repetirlo Para conseguir el final Pero que han reaparecido No, o es que no hemos entrado aquí, ¿no? No, no Que habían reaparecido antes En la habitación de antes Bueno, entonces a lo mejor No te merece la pena matarla Bueno, voy a recoger Todo lo que hay aquí, ¿vale? Sí La M, la M ¡Oh, cantidad de comidita! ¡Oh! ¿Qué guay eso, no? ¿Están peleando entre ellas, o...? Pues lo, porque no va Eso de giros, perras Dios, creo que hay una Al girar a la esquina Bueno ¿O qué? Pues muy bien Ojos, Luke Oh, sí Bueno, vale 21 balas, ¿eh? No sé yo, ¿eh? ¡Dale, dale, 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 dale! Bien, bien María, si fuera una persona útil Le daría a la otra ¡No! ¡No! ¡Vamos! Cuidado con cada tiro Porque Dios Tío, es injusto Que la partida termine Cuando María muera Porque Podría ser en plan La mata Y te quedas sin el final Bueno, pero bueno No pasa nada Ocho balas Hay que ahorrar balas, ¿eh? Dios Todo el mundo odiamos a María ¿Verdad? Yo la primera vez que jugué, ¿no? ¿Por qué? Pasa de ella Vete a la... Pasa de ella Vete por la izquierda ¡Pero corre! ¡Mierda! ¡Uf! ¡Mal, eh! Aquí creo que hay alguna Es que hay alguna otra Dentro de una habitación Madre mía Hostia, pues esto Muy rentable no es, ¿eh? ¡Muerte María! Bueno, ahí hay balas Lo que no sé Es que serán de escopeta ¿Dónde? A donde mismo Has cogido la bebida energética No Ahora Oye, antes de salir ¿Le puedes dar a Mapa A ver cuántas habitaciones Te quedan en esta planta? Claro Hostia, Gato Dios mío Qué agobio Te quedaría lo de enfrente La M2 está cerrada No sé por qué me la han puesto abierta Pues no lo sé Puedes pasar de ella Y el baño El baño está cerrado, ¿no? Sí, eso está cerrado O sea que aquí ya has terminado Venga, pues vamos a la M2 Saliendo de aquí a la derecha Ah, mira Estaba abierta Ay, la llave de la pila Fili, hombre Ah, claro Y cartuchos de escopeta No me hay nada menos Bueno, antes de salir Planeemos ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a mirar por aquí Ahí no hay nada En esta habitación No había nada más Ahí no hay nada Mirando a María fijamente ¿Qué es esto? No es nada No es nada Es una mancha En la historia de Silent Hill Vale, ¿cómo vamos? Regular, pero bueno Creo que podemos A la escalera, ¿no? ¿A la escalera de la izquierda O de la derecha? Ah, bueno, el Day Room Eso no lo hemos visto ¿Vamos allá? Lo digo porque podrías aprovechar Para bajar o guardar el juego Vamos a ver el Day Room Y bajamos, ¿vale? Vale El Day Room es a la derecha, ¿no? Sí, a la derecha del todo Al fondo del pasillo Ah Esa puerta no es la otra Ah, porque ahora bajamos, ¿no? Hostia, es que tampoco está libre de riesgo ¿Sabes? Porque realmente te podrían dar al salir ¿Sabes? De aquí y tirar para las escaleras Y a lo mejor nos llevamos una hostia sin necesidad Claro También puedes probar a tocar ¿Ves la E y las otras escaleras? No sabes lo que hay ahí Pero eso ya lo hemos mirado todo, ¿no? Porque antes exploramos esta planta Cuando la dejamos libre Pero eso no lo miramos Pasamos de ello ¿Y por qué? No lo sé Siempre lo has evitado No sé por qué siempre has evitado Ahí esas escaleras A lo mejor porque están cerradas Ah, ya sé por qué Porque cogimos la escopeta Y dijimos Guarda, guarda Y ahora han reaparecido ¿Qué es un su padre? Me cago la leche Te juego cruel Vale, no ha sido para tanto No ha sido para tanto Vale ¿Y ahora dónde vamos? La musiquita Eh, no lo sé Ahora mismo estás yendo a ningún sitio Puedes ir a esa habitación de abajo Que no sé si está abierta Sí, venga Aquí no te merecía la pena Salimos corriendo porque no te merece la pena Enfrentarte a ella Gastas dos cargadores Ok Corre Muy bien, Hosslock Muy bien Uf, economizando, ¿eh? Sí, sí, sí El juego es cruel Pero aparte nosotros hemos decidido ponerlo en modo dificultad hard Porque Hosslock le sabía poco el modo normal Entonces pues una tortuga decidió que lo jugáramos en modo hard Lo echamos a suerte Sí Con una púa de guitarra De una tortuga De una tortuga Con un dibujito de una tortuga Entonces la tortuga decidió que este iba a ser nuestro destino de hoy Hay otra puerta ahí, ¿eh? Sí, sí Pero es que voy a ir barriendo para adentro Muy bien Ah, pues ya está Ya si le das a triángulo creo que el mapa está completado Y el ascensor tampoco funciona Sandra, esta mujer es María Es una señora ligera de faldas Sí Que entre comillas nos está ayudando Y que se pone en tu camino cuando intentas dispararle a los enemigos y mierdas de estas Sí, le impide pasar, ese tipo de cosas Te tapa bien la cámara Sí, bueno Es una mujer de... ¿Cómo se dice? Hay una expresión antigua para decir de dudosa honra, de dudosa... De dudosa casta, de dudosa reputación De dudosa reputación Reputa-ción Reputa-ción Vale, eso Bueno, yo solo te digo que trabaja en el prostíbulo como era Heavens, no sé qué, ¿no? El prostiputulo Prostiputulo El prostíbulo Heavens Desires ¿Cómo se llamaba? Heaven... Night... Heaven y Sor Night Heavens Nightly Dream Night Algo así En dudosa moral, sí A ver Señoras y señores Guay No veo nada Yo tampoco veo nada Por aquí no era Por ahí es donde siempre me obsesiono con decirte que es y no es Ah, vale ¿No? ¿O sí? No lo sé Yo ya estoy perdida, ¿dónde está el punto de guardado? ¿Dónde coño estamos? Eso, para allá, quiero y yo Controles de tanque, mis favoritos Hola, Fran Hola, Fran Le encanta leer este archivo, ¿eh? Sí Es que le pone caliente, tío Sí Le pone más caliente que María Ahora Estamos ya consiguiendo guardar cada 10 minutos, ¿sabes? Dios, cuando sigamos avanzando en el juego, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? No lo sé No sé lo que vamos a hacer con la munición y la... Bueno, pues ahora nos vamos a la planta 3, ¿no? ¿No era la planta 3 donde estaba el código? Bueno, en el pasillo de la planta 2 hay una cosa ¿Qué hay? O sea, pues un pasillo con unas escaleras Entonces, no sé para dónde tirar primero ¿Para la planta 3? ¿Planta 3? A mí me gusta más la planta 3 Venga, planta 3 Pues venga ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? Por el grado de estupidez que hemos desarrollado Pues... Seis horas Seis horas Cinco, seis Entre cinco y seis horas Os lo puedo decir Si queréis ir tú yendo para allá Toma Venga Os lo voy a decir Ah, bueno Como habéis visto por la maestría del manejo del mando Juega Shira Vamos a ver En unos 30 segundos hacemos seis horas Seis horas ya Es verdad, el día que encienda las luces fíjate al comentario Los cables de estupidez No, ¿qué he hecho? Le he dado círculo, Hosslock Ah Ah, apagado Hostia, llevamos quizás demasiado tiempo jugando, ¿no? Se ha apagado la luz Creo que hay muerto No, aquí no era De vuelta Dios Pobrecita Shira Pobrecita de mí Vale, aquí hay enemigos, ¿eh? Ah, no, claro Que has ido a la tercera Claro Vale, que me creía que estabas en la segunda Me he confundido Oye, cuatro números Vale Uno, dos, tres, ocho Eso no son cuatro Coño, sí Uno, dos, tres, ocho Son cuatro Vale, vale Cinco, cinco Pon cinco Vale Voy a poner cuatro Evidentemente no es Bueno, decía Podemos probar con otras combinaciones Oye, decía El mes pasado era Bueno, también puede ser una T Empezando por el cuatro No, hombre No, no, no Tendrá que sonar de normal Uno, dos Uno, tres Cinco, ocho No Probamos Probamos con la X o la Z No Es que a lo mejor no tiene por qué ser en orden, ¿no? No No, esto tampoco es No sé si lo estoy expulsando bien, bien Mira, proponen que uno nos vayamos a comprar Mercadona y el otro se quede y después nos turnamos para ir despejándonos No os preocupéis, chicos, ayer fuimos al Mercadona Y... Por cierto, que nos cobraron dos veces Hubo un fallo Lo siento, ojo, ¿os lo es la T? ¿No es? Que sí, que es la T Pues no funciona ¿Quieres ver cómo es la T? Sí Venga Pon ahí Dale, dale A ver, ¿qué le doy? Tres, uno, dos, cinco Tres Uno Dos Cinco Prueba otra ¿Salgo o vuelvo a darle? Sal, 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 tienes que salir Bueno, creo, creo, ¿eh? Ay, Resident Evil, sí En el canal En ninguno de los dos canales nunca hemos hecho nada de Resident Evil Excepto un pequeño directo de Resident Evil 1 una vez en Hollow Anchira Pero por nuestra cuenta sí que los hemos jugado A varios de ellos Empieza a probar combinaciones En plan Dos Uno Tres Ocho Yo creo que lo estamos haciéndolo bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, a ver si la T va a ser como tú has dicho Me extrañaría mucho, pero Pero te han dicho cuatro números Eso son cinco Sí Mercadona Mercadona Eh, bueno, vale No Cuatro, cinco, ocho, nueve Venga, pues siete, ocho, nueve, cinco En plan una T invertida, ¿no? Las próximas seis horas se han probando combinaciones Bueno, pues siete, ocho, nueve Ah, la demo del nuevo de Resident Evil, no, esa no la hemos probado No Esa, la demo del Resident Evil nuevo creo que no está para PC, ¿no? Que si no está para PC no podemos probarla Voy a probar una cosa O sea, uno, tres Cinco Ocho No, tampoco No se me ocurren más cosas, Joslo Eh, empieza por debajo Ocho Cinco, tres, uno Tres Uno Cinco, tres, uno, dos ¿Cómo que cinco, tres, uno, dos? Dale, dale Cinco, tres, uno, dos Ahí, ya verás Cinco Tres Ahí Uno Dos Tampoco Mira, dice que casi lo tenemos Bueno, dice que casi lo tienes tú, ¿eh? O sea, que yo no tengo ni puta idea Yo es que, eh Pensando en la posible Z Y en la X Tanto la Z como la X La Z, por ejemplo, deberían ser siete ¿Sabes? En plan tres El cinco Y los otros tres de arriba Pero para que fueran solo cuatro números Dos Tres Cuatro Tendrían que saltarse cosas Entonces he pensado Bueno, la T es en plan Uno, tres Cinco Ocho Pero poniendo uno, tres, cinco, ocho No me ha salido A lo mejor hay que hacer combinaciones de eso ¿Sabes? Ah, guay La demo de Resident Evil está para PC Oye, por lo mejor la jugamos Guay, guay, guay Ay, venga Alan Walker Nos vemos Hasta luego A lo mejor puedo probar otra cosa Se me ocurre otra cosa Dicen que vas bien encaminada Pero A lo mejor no es el orden adecuado O algo No es el orden adecuado Vamos a probar saltándonos el dos Uno, tres, cinco, ocho No ha funcionado Pruebo Uno, tres Perdón Tres, uno Tres, uno Cinco, ocho No, tampoco No, no digáis la combinación Os lo que hago Eh 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 Cinco, tres, uno, ocho ¿Se las probó ya? No Cinco, tres Uno, ocho No Vale Eh Ocho, uno, tres, cinco No Fuck Solo hay seis mil quinientos sesenta y una posibilidades ¡Dios! Eso sin tener en cuenta que las estamos repitiendo una y otra vez las mismas A ver, empezamos por el cinco Cinco Uno Tres Ocho Dios mío, me muero Sí, ya lo hemos probado Cinco, ocho, tres, uno Sí En un noventa por ciento en los últimos tres intentos Pero es que no sé lo que he hecho en los últimos tres intentos No 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 He empezado por el cinco No Cinco Cinco Tres, uno, tres, uno, tres, uno, ocho creo que lo he hecho ya Mira, tú al principio has dicho una cosa En vez de probar así a lo loco Vamos a hacer lo que tú has dicho Pon la T de pa'l lado ¿Pa'l lado? Pa'l lado En plan, yo qué sé Uno, cuatro, siete, cinco ¿Seguro? Sí, hombre O uno, cinco Uno, cinco, seis, siete Oye, usted Ya he probado con uno, dos, tres, cinco, ocho, Sandra Pero tienen que ser cuatro dígitos Cinco Cinco, dos, uno, tres Yo creo que no, Ejoslo Yo creo que el dos no es Yo creo que es Uno, tres, cinco, ocho Lo que pasa que es en distinto orden ¿San? Joslo, esto no tiene sentido, lo sabes, ¿no? Que esto es tocar botoncitos A mí me gusta tocar botones Joslo, ustedes son sinvergüenza Yo ya no sé ni lo que he hecho y lo que no he hecho Y lo que sí he hecho Venga, Sandra dice que si la T empieza en medio Venga, a probar Eso es lo que estoy intentando hacer Cuatro, cinco, seis, ocho ¿No? Cuatro, cinco, seis, ocho Venga, vamos a probar Cuatro, cinco, seis, ocho Eso yo lo había probado y no funciona ¿Ves? Entonces, ¿por qué me echas cuenta? Porque le he hecho esa cuenta a Sandra Porque en el fondo, aunque esté loco, me quiere, ¿verdad? Bueno Yumiko me ha dado una pista A ver, uno, tres, ocho Lo he probado antes y no funcionaba Bueno, pues dos, uno, tres, ocho Ocho, dos, tres, uno A callar Cuando oiga el clack De que se abre la puerta Me meo encima Pues más te vale aprendernos la combinación Para cuando nos mates por lo que hay detrás Vale, he probado Dos, uno, tres, ocho Bueno, pues dos, tres, uno, ocho Mira, vamos a hacer lo que dice F de Z Uno, 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 uno Uno, 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 dos Uno, 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 tres Bueno, a lo mejor hay que empezar por ocho Seis, 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 seis Efectivamente Me queda siete, siete, siete Ocho Dos Tres, uno Mira, empieza a poner la T para todos lados ¿Has probado poner la T boca abajo? Siete, ocho, nueve, cinco Siete, ocho, nueve, cinco Sí, lo he probado y no funciona Ay, por cierto Hola, Alejandra Hola, Alejandra Cristi Alejandra García López Vamos a ver Hello Y si es de alguna manera O alguna combinación posible Tres, seis, nueve, cuatro Dios mío Bueno, mantiene Han dicho que el cinco no es Su año de nacimiento, sí ¿Cuál has dicho tú? Tres, seis Nueve, cuatro No, tampoco Tiene ocho o no tiene ocho El brota diez minutos ahí Pee Pee Casi, casi la tengo Casi la tengo James, miren los monstruos Calla, puta Casi la tengo La tengo prácticamente Prácticamente la tengo Sí, la tiene Los putos números ¡Suscríbete al canal!